A ver compa, agarre la coche porque nos vamos a aventar el corrión moreno ¡Vale señores! Válgame el santo anillito, no sabe favorecer Anda borracho el moreno, sabrá Dios que vaya a ser El moreno le gritaba, era un rey y no se rayaba Encumbrando hacia la sierra, solo a Dios él perdonaba El moreno le gritaba, brincando cerco de alambre Todavía me sobra parte, bandidos y muertos de hambre El moreno brincó el caste, rodando como una bola ¿Cuál sería su mala suerte? Se le cayó la pistola El moreno le iba a parque, pero el parque no servía Y por eso en San Ignacio lo aprendió la policía Vuela, vuela, paloncita, parate en aquellos breños Aquí se acaba el corrido de este famoso moreño Gracias, que la pases mierda Bye bye